Siempre que te pregunto ¿Qué, cuándo, cómo y dónde? Tú siempre me respondes Quizás, quizás, quizás Y así pasan los días Y yo desesperando Y tú, tú contestando Quizás, quizás, quizás Estás perdiendo el tiempo Pensando, pensando Por lo que más tú quieras ¿Hasta cuándo, hasta cuándo? Y así pasan los días Y yo desesperando Y tú, tú contestando Quizás, quizás, quizás Y así pasan los días Y yo desesperando Y tú, tú contestando Quizás, quizás, quizás Estás perdiendo el tiempo Pensando, pensando Pensando, por lo que más tú quieras ¿Hasta cuándo, hasta cuándo? Oh, oh, estás perdiendo el tiempo Pensando, pensando Pensando, pensando Por lo que más tú quieras ¿Hasta cuándo, hasta cuándo? ¡Hasta cuándo, oh, oh! Y así pasan los días, y yo desesperando Y tú, tú contestando, quizás, quizás, quizás Siempre que te pregunto, que cuándo, cómo y dónde Tú siempre me respondes, quizás, quizás, quizás Y así pasan los días, y yo desesperando Y tú, tú contestando, quizás, quizás, quizás Estás perdiendo el tiempo, pensando, pensando Por lo que más tú quieras, hasta cuándo, hasta cuándo Y así pasan los días, y yo desesperando Y tú, tú contestando, quizás, quizás, quizás Y así pasan los días, y yo desesperando Y tú, tú contestando, quizás, quizás, quizás Estás perdiendo el tiempo, pensando, pensando Por lo que más tú quieras, hasta cuándo, hasta cuándo Y así pasan los días, y yo desesperando Y tú, tú contestando, quizás, 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 quizás Quizás, quizás, quizás Quizás Quizás, 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 quizás Quizás, 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 quizás Gracias.